¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy te presento una plataforma para crear realidad aumentada de manera profesional. Esta se llama Onidix y tiene como eslogan Hacemos que la realidad aumentada sea simple. Tu cometido es generar experiencias R escalables sin escribir una sola línea de código. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a su versión estudio. Existen dos modos de disfrutar y compartir la experiencia aumentada. A través de su aplicación, que se podría decir que es el proceso tradicional. Y ahora mediante WebR, donde a través de un simple link puedes ver la escena. Este último permite incrementar la exposición. El futuro se inclina siempre hacia ese tipo de experiencia. Lo que hay que destacar también es que es una plataforma española. Sí, de Asturias. Uno puede probar la plataforma de manera gratuita con su plan de demostración de 10 días. Debemos crear un nuevo proyecto. Lo llamaré Demo. Crearé la experiencia con Surface. Es decir, que identifique las superficies como el suelo de este departamento. Luego, se nos abrirá su plataforma que me hace recordar a Liar. Una de las primeras plataformas de herramienta que existió. En la parte de abajo están todos los assets relacionados a objetos 3D, imágenes, sonidos, video, enlace URL, entre otros. Por ejemplo, yo usaré esta silla. El proceso de manipulación es muy intuitivo. Tiene las opciones esperadas para modificar elementos de la escena. Al lado derecho aparecerán sus propiedades para modificar su opacidad y otras opciones. Además, podemos agregar eventos. Y esto está relacionado con activar una acción. Ejecutamos una URL a través de hacerle clic al objeto. ¡Perfecto! Ahora agregaremos un widget como el botón de YouTube. Agregaremos uno de mis últimos videos y lo vinculamos. Modificaremos un poco sus dimensiones. Pasaremos rápidamente a ver más opciones. Aquí hay una opción de agregar assets personalizados. Eso ya lo veremos más adelante. Vamos a la opción compartir. Y lo hacemos público. Veremos que tenemos dos opciones de vivir la experiencia. O a través de la URL o por código QR. ¡Vamos a probarlo! Estoy usando un A71 con Android 10. Y el navegador activo es de Samsung. Posicionamos el cuadrante y lo activamos con el símbolo más. Funciona tal como esperaba. Nos envía hacia EmilioSVGS. También nos envía hacia YouTube. Es una experiencia estable. No se mueve demasiado. Esta plataforma también tiene una opción para visualizar las métricas. Bien, son métricas simples. Creo que para comenzar es una buena opción. Ahora probaremos un último ejemplo con nuestro propio asset. Por ello vamos a Assets y agregaremos un castillo. Este es el objeto 3D que diseñé hace poco. Este archivo está en formato GLTF. Se ve muy bien. La plataforma muestra los elementos de manera correcta. Ahora crearemos un nuevo proyecto con la escena Surface. Y cuando estemos en el estudio, encontraremos nuestro castillo en el primer lugar. Lo arrastramos hacia la escena. El objeto nos permite agregar un contenido. Esto básicamente significa que podemos agregarle una descripción, donde podemos también sumarle texto e imágenes, inclusive una URL. Vamos a probar agregando un video. Esta opción nos permite ver el video en tiempo real directamente de la experiencia. Eso significa que debes agregarlo directamente y no mediante un link de YouTube. También le sumaremos a la escena un sonido, como este, el de bosque. Podemos agregar un evento adicional. Por ejemplo, proximidad. Indicar a cuánta distancia se debe activar y qué tipo de acción se va a utilizar. Aquí hay varios ejemplos. Revísalos todos. Podemos conectar el elemento que formará parte de esta acción. Te recomiendo que realices varias pruebas. Ahora sí, vamos a compartirlo. Esta vez a través de un iPhone. Aparece el castillo y el video. Automáticamente también suena el bosque. Se ve muy bueno para hacer solo una demostración que se creó hace 10 minutos. Si estás interesado, tienes que conocer los precios del servicio. Hay varias opciones que se pueden ajustar a tus necesidades. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría que hable de más plataformas y proyectos de la aumentada? ¿Tienes una experiencia que desees que difunda? Coméntame al respecto. Esto es todo por el momento. Emilius de GST se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.